Ya, ahí tienes. Unos ñoquis con pesto. Recién preparados. ¡Qué digo! ¡Qué bueno que te gusten! ¡Sí, caro! ¡Qué digo! ¡Provecho! ¡Espera el ketchup, caro! ¿Cómo? ¡El ketchup! Pero, ¿cómo les voy a poner ketchup a los ñoquis con pesto? ¡Va a quedar malo! ¡Espera el ketchup, caro! Eh... Toma. ¡Qué digo, caro! ¡Yo digo ketchup! Sí. Súper... ricos. ¡Pero ñoquis, caro! ¡Cosquichu! ¡No me gustó el pesto! ¿Qué? ¡Cosquichu, caro! Calaste, concha de tu madre. 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 Gracias.